Gloria y honor a nuestro pueblo, gloria y honor a nuestra fuerza armada, reconocimiento al pueblo de la fuerza armada. Que si entendieron el mensaje del compañero Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, ellos si lo entendieron, desde el primer momento. Y aquí el presidente Chávez hablaba del país virtual, de los dos países, la oposición, 12 años después, para que ustedes vean, no dijeron ahí que había dos países. El país de ellos, el país de Comiquita y el país real, el país virtual. El país virtual de ellos y el país real, el que vivimos los venezolanos, todos los días. Ahora el pueblo de Venezuela lo demostró en el 2002, lo demuestra ahora. Y así como el compañero Hugo Chávez llegó ahí, al palacio ese día, esperado por todos nosotros, con todo el amor que le tenemos. Ahí estaba presente el compañero William Lara, vertical William Lara. Patriota William Lara, desafortunadamente fallecido. Estaba el compañero Clodo Osvaldo, russián, también lamentablemente fallecido, pero firmes ahí. Estaba José Vicente, estaba el fiscal general, compañero Isaias Rodríguez. Estaba Mundaraín, que era en ese momento el defensor del pueblo. Había compañero, uno observaba allí a Tarek William, estaba allí. Estaba también Rodríguez Chacín, ya liberado después. Los compañeros que nos recibieron allí cuando nosotros llegamos, que nos ayudaron a acomodar, a arreglar otra vez el Salón Ayacucho para convertirlo en un espacio de la patria. Después de haber sido convertido, bueno, en un espacio para el odio, para la traición al país. Nosotros tenemos, estamos obligados a recordarlo todos los días, porque los jóvenes, muchos de los jóvenes que están allí, que han sido expuestos por la barbarie de ahora del 2014, no manejan y no han recibido esa información, por egoísmo en las escuelas, de los maestros a veces, por egoísmo, egoísmo de los medios de comunicación. Algún día, yo le decía a un compañero ayer, algún día, la historia de Venezuela va a reconocer la actuación de los círculos bolivarianos en el año 2002. De lo que hicieron los círculos bolivarianos, atacados, bueno, por todas las vías, pues. Que estaban armados, no, no, están armados los círculos bolivarianos, que armados nada. Armados de fuerza era lo que estaban. Armados de patriotismo, de amor por Chávez. Armados de patria estaban. Esa es la verdad. Y algún día tendrán un reconocimiento. Bueno, fíjense cómo son las cosas. Tenemos las etiquetas de Twitter. Numeral Maduro es Pueblo Unido. Numeral Maduro es Pueblo Unido. Y Numeral Maduro, presidente chavista. Miren, fíjense esto. Una información que nos llega en este momento y lamentamos mucho. Los hijos de la camarada Marlene Venegas. A lo mejor uno dice Marlene Venegas y nadie sabe quién es, pero ella es la caperucita. Caperucita vive en Chacao. Ella siempre dice, ¿quién dijo miedo? Y en Chacao menos. Los hijos de Caperucita fueron atacados esta noche en la calle Páez de Chacao por bandas fascistas. Aproximadamente a las 7 y 40 pm de la noche, el joven Leonel Venegas recibió una apuñalada en el pecho y se encuentra grave en el hospital militar. Cerca de 50 personas altamente agresivas atacaron a estos camaradas luego de que ambos intentaron levantar una alcantarilla para que pudieran transitar los vehículos en la calle Páez. O sea, ellos intentaron restablecer el tránsito. Ambos se trasladaban a su residencia en moto cuando fueron embestidos brutalmente por estos fascinerosos asesinos, terroristas. La hermana de Leonel, hija de Caperucita, se llama Merli Venegas y está fuertemente golpeada. Muchacho, ¿dónde estabas tú? Muchacho, digo, ¿cómo se llama? El señor alcalde. ¿Dónde estabas tú, Ramos Muchacho? ¿Te fuiste de vacaciones también? No sabes que tiene una responsabilidad en tu municipio y que todo lo que ocurre ahí es culpa tuya. Irresponsable. ¿Cuántos ataques ha recibido Caperucita en Chacao? Por tu policía, por tu policía. Y ella lo único que hace es defender al pueblo. O por la policía en Chacao, pues. Ahora los hijos de Caperucita. Fascismo puro es lo que hay ahí. Fascismo. ¿Hasta cuándo es? No van a tumbar este gobierno, Ramos Muchacho. No lo van a tumbar tú y los tuyos. Como no lo pudieron tumbar en el 2002 con Brato en tu amigo. No lo pudieron tumbar y no lo van a poder tumbar ahora. Desafortunadamente, aquí hay una cantidad de muertos, responsabilidad de ustedes, que han llamado a la violencia y han tenido una actitud permisiva con la violencia, señores alcaldes. Permisiva. Con la violencia. Con el terrorismo. O sea, no son manifestaciones pacíficas. Desde hace mucho tiempo dejaron de ser manifestaciones pacíficas. Cada vez que sale una marcha de la oposición, termina en violencia. Termina en muertos. Porque son violentos de naturaleza. Esos liderazgos de grupitos que están allí. Aupados desde las alcaldías y gobernaciones de la oposición. Qué tristeza. Y quieren gobernar este país. Vamos a hacer un corte y regresamos. Recordamos que Maduro, numeral Maduro es Pueblo Unido y numeral Maduro presidente chavista. ¡Gracias! ¡Gracias!